Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en el del rey. Nos quedamos la última vez en esta iglesia de Irit. Se encuentra en la parte sureste de Liurnia. Venimos y matamos una bichobola y nos dejó otra magia de tops. ¿Qué vamos a hacer ahora banda? Ahora nos vamos a dirigir a algo que me hace falta. Me parece que de acá ya vimos todas las torres. No creo que siga Rania acá. En el ascenso de Rana también ya entramos. Y este... Faltó acá ir a hablar otra vez con Celubis. Vamos a ver quién nos dice Celubis. Si ya nos va a decir algo más. Ya nos ayudó, si nos tiene otra misión o algo. Ya hicimos estas torres. Torre convertida. También hicimos esta torre que se llama la torre marginal convertida. Y pues yo creo que ya hicimos todo banda. Ya hicimos todo lo de Liurnia. No sé qué más falte. Falta meterte unos teletransportes que están por acá. Que investigaremos luego. Pero entonces ahorita voy a ir a ver... ¿Qué nos dice Celubis? Si nos tiene más información o algo así. El preceptor Celubis. Y yo creo que lo vamos a agarrar desde acá. El ascenso de Rana. Entonces este... Si banda no. Yo creo que Liurnia ya lo acabamos. Yo creo que ya seguiría ahora es irnos a meseta altos. Faltan unas cosas de Kaeli. De algunas situaciones por ahí revisar. Pero bueno. Vamos allá. Perceptor. Perceptor. No quiero hacer nada perrillos. Yo creo que no nos va a decir gran cosa. Banda ya... Y pues qué gancho por el... Por la muerte del Tox. Está muy alegre. Por lo menos yo siento que murió feliz. El ascenso de Celubis. Otro que fallece. Ya hicimos todas las cuestas y todos se matan. Mentiroso más adelante. Por lo menos este güey si era gacho. Hijo no. Ahí está Celubis. Vamos a ver. Nos va a dar su sed. Uy. Un poco al espíritu Terolia de la ansilla de dedos. Orgamento de campana de Celubis. Sombrero grande de preceptor. Toga larga de preceptor. Guanteletes de preceptor. Pantarones de preceptor. Puta banda. Pues ahí está. Y aparte nos dio su marioneta. Puta que loco banda. Ya hicimos todo. Yo creo que ahorita ya me voy a ir a... Nos dio esas dos cosas. La tiene esta marioneta y eso. Vale. Pues bueno banda. Pues ahí nos vemos en el próximo video. Algo muy sencillo. Pero... Nos iremos después con esos... Con ese sombrero. A ver, vámonos con este. El de Celubis. Se ve loco, eh. El preceptor. Creo que así. Ajá. Que loco. Sale banda. Pues nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y hasta pronto. Bye. Adiós. 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 Adiós.